Diputación de Alicante, en reconocimiento al juzgado privativo de Aguas de Orihuela como tribunal consuetudinario y tradicional. Es para nosotros, para toda la diputación, que me honra en presidir, un privilegio hoy, en este salón de plenos, poder hacer entrega de un símbolo de la defensa permanente que desde el juzgado privativo se hace de la Vega Baja y de la provincia de Alicante. Enhorabuena. Este ha sido el momento en que la Diputación Provincial de Alicante ha homenajeado al juzgado privativo de Aguas de Orihuela por su reciente distinción como tribunal consuetudinario y tradicional por parte del Pleno del Congreso de los Diputados. En esta ocasión en la que primero se ha guardado un minuto de silencio por la invasión rusa de Ucrania ha sido el juez privativo de Aguas de Orihuela, Pedro Monpeán, quien ha recogido esta distinción. Es un día grande para Orihuela, que para eso estamos todos aquí. Quiero darle las gracias al señor presidente de la Diputación, don Carlos Mazón, pero este trofeo que hoy se me ha dado aquí en Alicante es de todas las personas que vemos aquí y de todas las que no han podido venir y de todas las personas que hicieron tantas cosas porque esto hoy estuviéramos aquí. En este sentido, Pedro Monpeán ha querido reconocer la labor de Antonio Barbera Seba, Jesús Abadía, Manuel La Rosa y Francisco Simón, y ha querido dedicar el reconocimiento a todas las personas que durante años han trabajado para hacerlo posible. Había mujeres en la Vega Baja que yo las he visto regar fincas pequeñas con un cubo. Aquello sí que eran riesgos tradicionales. Aquello sí que era importante. Y yo quiero decir esas palabras. Hoy estamos cogiendo estos trofeos de los que las personas en aquellos momentos hicieron para que sus hijos tuvieran un día de mañana donde trabajar y cómo poder vivir. Yo lo único que les pido, por favor, que aquellas personas que plantaron esos árboles para que hoy nosotros tomemos la sombra, que seamos capaces también de plantar nosotros árboles para que ellos puedan tomar la sombra. Ahora el juzgado privativo de Aguas de Orihuela y Pueblos de Sumarco cuenta con un reconocimiento que ya tenían el Tribunal de Aguas de la Vega de Valencia y el Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia.